Bienvenidos a una nueva versión de Zoom, de En Ríos con Vida. Y bueno, en esta ocasión tenemos a Alejandro Riñuales. Yo creo que Alejandro no necesita presentación, todos le conocemos. Digamos que Alejandro es el alma de la fábrica de cañas de pescar de Apintada de Asturias, ¿vale? Y Maxi Arroz. Alejandro. Te damos la bienvenida desde AEMS a este Zoom y cuéntanos, ¿qué es eso de diseñar una caña desde cero? ¿En qué consiste? Buenas tardes a todos y muchas gracias a todos los que estáis ahí a juntarnos. Una tarde de domingo y a AEMS que os convida por haber invitado a que os cuente lo poco que sé de hacer cañas. Y bueno, básicamente, para comenzar, lo que me gustaría es explicar un poco cómo yo he llegado a esto. O sea, cómo yo he llegado a tener a mi cargo una fábrica de cañas de pescar, de cañas de mosca en concreto, aunque hacemos alguna caña para otro tipo de pescas ocasionalmente. La historia comenzó hace unos veinticinco años, cuando yo me interesaba por el diseño de las cañas que utilizaba para lanzar y para pescar. Y comencé a investigar un poco primero en el bambú, las cañas de bambú respondido, con algunas personas que ya tenían entonces que estaban haciendo cañas de bambú. Y después de ahí, pues cuando vi que el bambú tampoco era un material de escultura, aunque tiene sus cualidades, me surgió la ocasión, de una forma realmente casual, de contactar con quien tenía la fábrica de Azmira, Motherfly, se llamaba la empresa, Aldo Silva, un literiano, que fabricaba desde hacía, pues ya llevaba como quince años, con la empresa, cuando yo le conocí. Y esta persona, pues comenzó a montar los primeros blancs, bueno, empecé ya a hablar con él sobre la fabricación de las cañas, empezó a seguir algunos consejos que yo le daba para hacer nuestro propio blanc. Y poco a poco, gracias a que estaba yo, entonces, trabajando con Pablo Muñiz, que teníamos la empresa, la empresa Fede de Fly, que servía material de mosca y esas cosas, surgió la ocasión de comprarla, de comprar la fábrica. Entonces, claro, pues surgió la ocasión, en ese momento teníamos algo de dinero, y compramos, compramos la empresa, una locura absoluta, justo cuando llegaba, a poco antes de empezar la crisis del 2008, pero bueno, nos metimos en eso, y ya de ahí, pues no hubo más remedio que seguir para adelante. Una vez que has invertido, todos tus ahorros prácticamente, en unas maquinarias y en un proyecto, pues tienes que seguir para adelante como puedas. Y a partir de ahí, pues fueron muchas horas, muchas horas investigando, muchos días de trabajo, jornadas muy largas, hasta que salieron las cañas que yo quería hacer. Primero me di, primero fui a cañas que ya teníamos proyectadas en Italia, en el Realdo, y luego poco a poco fuimos haciendo nuestros propios diseños. Yo tenía aquí unas fotografías, a ver si se pueden ver, donde se ve un poco lo que se necesita para hacer cañales de estar. En primer lugar, lo que tenemos es, bueno, unos materiales básicos, que son la fibra de carbono, puedo poner aquí una fotografía, en esto del zoom de compartir pantalla, eso sería un congelador, creo que se ve, ¿no? Sí, se ve bien. Sí, sí. Eso es un congelador, porque lo que usamos nosotros, fundamentalmente, es prepreg, también tenemos algo de fibra básica y resina, pero casi todo lo que empleamos es prepreg, y el prepreg es fibra de carbono que viene ya con la resina en un porcentaje ya determinado, aplicada en una empresa que se dedica a eso, se dedica a fabricar prepreg. Entonces es mucho, la resina viene mucho más uniforme, que se la hace tú a mano, y viene siempre con una calidad más alta, de la que tú puedes proceder por institución, o sea, directamente echando con una brocha, o con un rodillo, la resina sobre la fibra. Entonces, el prepreg hay que mantenerlo en un congelador, a menos de 20 grados, porque la resina tiene cualidad. Este es el primero de los materiales que empleamos. El otro material que utilizamos, fundamental, son los madrigos. ¿Dónde está? No hay un zoom de repente. Un corte y pantalla. Estos eran los mandrigos. Esos son los dos elementos básicos con los que se fabrica una caña de testa. Si tienes esos dos elementos, y mucha maña, ya podrías hacer tus propias cañas. En realidad, no hace falta, bueno, con eso hay algo para calentar y tal, pero bueno, podría ser un horno casero, un poco grande, si quieres una caña que no sea de 20 gramos, pero bueno. Con esto, podrías empezar. Pero a ver, esto no sería, no sería una empresa de fabricación de cañas, puede ser algo que tú quieras hacer para ti, no pasar el rato, como que no haces una caña de bambú, para disfrutar del proceso de fabricación de una caña. Si quieres tener una empresa y dedicarte a ello y sacar, nosotros ahora mismo estamos haciendo una media de entre 1.200 y 1.500 blancs por año. Si quieres hacer 1.500 blancs en un año, no puedes hacerlo sin nada, entonces hace falta una serie de maquinaria específica que tengo también por aquí las fotografías y a ver si puedo hacerlo un poquito más rápido. Las herramientas básicas que serían primero, la mesa caliente, que es una mesa que se regula a la temperatura, porque la resina lo que tiene es que lo que tiene la resina es que solamente es manejable en un rango muy estrecho de temperatura. en invierno tenemos que tener la mesa siempre caliente para que la resina pueda ponerse sobre el bandril y esté flexible para poderse enrollada. Si no, no se puede, es imposible materialmente, sería quebradiza, no se enrollaría bien. Alejandro, disculpa, ¿por qué la resina, o sea, lo que es el PP, vale, lo que es el rollo se mantiene a menos de 20 grados, 20 grados, y luego para trabajarlo se ha de calentar? Pues el PP es un PP es repósito y tiene dos componentes, hay una polímero que se cataliza mediante una que es la unión de los dos componentes, pero esto se realiza, esa catalización o polimerización solamente se produce a una determinada temperatura que depende de la resina que sea. en nuestro caso las temperaturas de polimerización están entre 100 y 150 grados aproximadamente. Pero aunque no esté a esa temperatura, aunque no polimeriza, se va secando, va teniendo cualidades. Entonces hay que mantenerla congelada para que no pierda la cualidad y después se calienta a la temperatura que necesita para que enumerzca. hay un proceso que primero la resina se pone muy fluida, se pone líquida, cuando la calientas cuando la calientas por encima de por encima de 30 grados ya no es manejable. O sea, un prepreg con la resina que usamos nosotros por encima de 30 grados no es manejable. Es relajoso, vamos, para que entendamos. Se ponían las manos llenas de resina y no. Hay que manejar la temperatura entre 18 y 25 grados, 28 grados como mucho. Ya cuando pasa la calienta ya empieza el torero. Y luego cuando ya calienta más y va calentando, se va fluidificando mucho. Eso es lo que hace que penetra perfectamente en todas las vueltas de fibra para rellenar los huecos y obviamente todo esto tiene que hacerlo bajo presión. Esa es la cosa. O sea, cuando nosotros enrollamos la fibra, primero se pone en el mandil y después se pone en esto. Es una prensa. Una prensa que ayuda a enrollar con mucha más fuerza de la que tú puedes enrollar simplemente con las manos. Entonces, después de haber enrollado en la prensa, lo siguiente que se hace para seguir prensando es enrollar aún más con más fuerza utilizando esta máquina que aquí se ve. Vale, se me ocurre una cosa. Cuando enrollas la... Imagino que vuestras cañas pues están formadas por diferentes capas ¿no? de prepec con diferentes cualidades. Al enrollarlo no quedan burbujas de aire, no hay alguna zona que no sea diferente. Claro que queda burbujas de aire y la separación entre las capas es un problema que puedes tener. Por eso es por lo que se hace este paso. Este paso que se muestra en esta fotografía es una cinta de poliprofileno de alto módulo que a la temperatura en la que se pone el líquido la resina en el horno entre 50 a 80 grados es termorretractivo. Entonces aplasta aún más. Esto está puesto ya con una tensión muy alta. Esto no... está prácticamente en el punto de rotura. Es un poliprofileno de alto módulo que es muy difícil de romper. Es una cinta muy dura. Y se pone muy tenso el rodillo donde está con un freno para que se enrolle con muchísima fuerza. Y así todo aún se aprieta un poco más en el horno cuando calienta. Esa presión lo que hace es pulsar el aire que puede haber quedado y unir todas las capas. Si tú metes en el horno una caña simplemente o sea lo que sería el blanco verde que sería lo que es simplemente las capas de pretrea sobre el mandil tal y como sale de la prensa y lo juegas en el horno lo que tiene después es una caña gorda como hecha como capas de una cebolla que sale muy feo muy feo y la verdad es que no funciona esa monta es muy fácil. Así esta es la forma de conseguir que quede compactado y sin y sin y sin y sin gracias después el siguiente paso después de de utilizar el el este la cinta de meterla al horno es separar separar las dos cosas separar el que busco la foto de la siguiente máquina el horno es un horno un horno normal un poco grande para poder meter mandiles de dos metros y medio de longitud pero vamos no es que sea grande de por sí sino que lo ampliamos nosotros por arriba es un horno industrial de 60 kilovatios y y está un poco ampliado para poder meter mandiles largos pero por además no tiene ningún misterio esto es la máquina que separa a ver que no lo he puesto todavía no lo he puesto que se habla de vuelta la máquina que separa el mandil en la parte izquierda de la fotografía en una muestra veis que está puesto el mandil sobre una pieza que tira hacia la izquierda mientras que donde está lo negro la pira de carbono aunque tira el blanco ya cocido la pieza que arriba baja lo que hace es que la parte del mandil va hacia la izquierda mientras que la parte del blanco se queda quieta donde está separamos el mandil del blanco tirando a mano no sale es imposible ya digo yo que es absolutamente imposible porque al compactarse el blanco sobre el mandil el diámetro disminuye ligeramente y eso queda completamente aunque sea muy cónico incluso con piezas muy cónicas que teóricamente es más sencillo de separar que una pieza líndrica si no tienes ayuda mecánica no puedes separar entonces esto va con un esto es un sistema hidráulico y es con lo que hace y no tiene peligro de que se rompa el blanco ahí y más que no se rompa el blanco si no se ha puesto suficiente desmoldeante en el mandil que hay que poner desmoldeante pues puede romperse se romper algunas veces ya con la práctica ya he conseguido que se rompan muy poco pero pero no es imposible se puede romper en cualquier fase del proceso puedes estropear el blanco en cualquier fase del enrollado que se te enrolle mal hasta en la última fase ya cuando haces rectificado lijas ajustas enchufes hasta cuando está montando las anillas se te puede llevar a romper o sea se te puede romper porque el mandril de Alejandro cuando lo sacáis se hace la tracción en lineal no se gira cuando lo sacamos de donde el mandril cuando sale cuando se para el mandril del blanco la tracción es lineal lineal si si en la última máquina que usamos es la rectificadora la rectificadora es la la máquina en la que yo esta es la vista que yo tengo muchas horas cada día esto es lo que yo veo muchas horas cada día es una máquina bastante vulgar es una máquina manual que los fabricantes nunca enseñan pero que cualquier fabricante de la caña de calidad la utilizan porque hay dos formas de hacer cañas una forma sería hacer todos los gramos con la misma con densidad usando mandriles digamos que ajustan uno a continuación de otro unos más grosos y los más finos todos con la misma con densidad de modo que tú sacas los tramos los pones en un lugar terminado del mandril y ya enchufan por sí mismos solamente tienes que cortarlos y fijar un poco y ya está y la otra forma un poco más compleja es utilizar tramos de diferente con densidad que es lo que hacemos nosotros utilizas tramos de diferente con densidad los enchufes no te ajustan tienes que ajustarlos tú entonces esta máquina es fundamental para ajustar los enchufes ya tienes que hacer tú el cono de cada tramo para que ajuste con el siguiente eso es un proceso un poco delicado y luego también esta máquina ha sido para lijar y en algunos casos también para la acción final sobre todo en los puntales para que el puntal doble como tiene que doblar porque lijando tú también puedes quitar un poquito de fibra de aquí y de allí y una forma que es complicado hacer simplemente enrollando porque tú vas a enrollar piezas que no son perfectamente digamos trapezoidales sino que tienen una curva en algún sitio vas a tener problemas al enrollar que te van a hacer la rueda entonces para conseguir acciones un poquito más complejas de lo que se puede conseguir con una pieza trapezoidal el grupo está en quitar al final lijando fibra la cantidad de fibra que quieras del punto exacto en el que tiene la fibra y eso es estar al final la que sea es una máquina completamente manual realmente se ajusta el ángulo al que gira la rueda que es la velocidad a la que pasa el plan y luego la velocidad también a la que gira y para más y luego la presión la haces tú con una palanca tú calculas la presión que tienes que hacer y el punto exacto donde tienes que quitar es una máquina que necesita bastante tiempo yo tardé como 6 meses en la primera en la sala en Italia bastantes horas allí con ella liado cuando no había la cosa que hacer yo estaba liado y luego cuando llegué muchos días que no hacía otra cosa que estropear cañas estropearlas para aprender a amanejar esta noche porque un poquito más de presión pues directamente te paro la caña un poquito menos de la que tienes que dar pues ya no queda perfecta no queda la caña toda la justa la que tienes que dar me resulta curioso Alejandro que no haya una empresa una fábrica que se haya dedicado a elaborar esta máquina de una manera más automática ¿vale? mediante control de un médico no sé este es muy complicado algo que no se toma manual si, si se puede hacer si se podría hacer el problema es que hacer esta máquina automática pues y que funcione porque la gira tiene un problema no se puede hacer yo lo he intentado no se puede hacer con una rectificadora de control numérico como se hace en una barra ¿por qué? porque son piezas finísimas a tener en cuenta un puntal la punta de un puntal tiene uno con tres milímetros un milímetro depende y una pared de de tres décimas de milímetros eso en cuanto tocas con un poco de presión se va y y ajustar una muela para que vaya en esas pequeñisas en esas pequeñas cantidades es muy difícil es muy difícil no de lo que se podría hacer con algún tipo de robot muy sofisticado el problema es que eso es tan caro que las fábricas de cañas no son empresas gollantes que saquen muchos millones entonces a ver a lo mejor una empresa china en algún momento no le merece la tienda porque una persona haciéndolo sale más barato puedes pagar a mil operarios para que te lo hagan por el tienda te cuesta la tienda entonces no por ahora no la hay no la hay al menos no la hay que sea ni el canto y bueno tampoco tampoco lo molesta pero en realidad para mí me gusta porque le da cierta personalidad a la caña te sientes más implicado con ella con este trabajo si puse si puse una máquina que te hiciera perdería para mí perdería mucho el canto muy bien pues nada entonces esto digamos que son las máquinas fundamentales luego hay otras máquinas que también voy a mostrar que pues ya sé los radiales para cortar la lógica adecuada los tramos o un torno para hacer algunas cositas o la impresora con la que ponemos las etiquetas de las cañas tiene ahí bastante más máquinas en la empresa pero esas que he mostrado hasta ahora junto con el horno que no lo puse son las que son básicas para hacer cañas y luego está el proceso el proceso de de hacer las cañas a ver tengo por aquí también algunas cositas un paso a paso que voy a ver si lo puedo poner deprisa compartiendo esto sacando de los rollos donde viene la fibra se saca el tronzo que quiere cortar eso asegura el objetivo del tramo para el objetivo del tramo que quieras hacer pues ahí cortas un piego esa es la primera parte esto es tal y como vienen los rollos son rollos de 100 metros de fibra vamos mira de preteaje 100 metros de preteaje y vas cortando el trozo que más te convenga en cada momento es verde porque viene protegido con un plástico o sea por una parte viene con papel y por otra parte protegido con un plástico fino entre otras cosas para que no se pegue sobre su mismo y luego también para que no coja humedad la humedad es un problema para el preteaje porque la es inaposidad es inoscópica se coge agua y si tiene agua el preteaje no conviene tiene que estar siempre protegido siempre embolsado y siempre con plástico puesto por el tipo el segundo paso sería cortar ese cortar ese ese pliego según como tú quieras lo puedes hacer de la mano nosotros durante mucho tiempo lo hemos hecho a mano pero también se puede hacer la máquina cortar o sea hay algunos perteajes que son complicados de guardar porque son muy finos por ejemplo utilizamos nosotros una fibra que es de 30 grados metro cuadrado que eso es como papel de fumar y que es dificilísimo cortar la máquina la máquina enseguida lo enrolla la ruga y es mucho más conveniente hacerlo pero se pueden se pueden hacer o sea se pueden hacer a máquina muchas piezas y esta es la máquina con la que nosotros esta sería la máquina es un plotter de corte un plotter de corte que le hemos puesto el diseño en un ordenador el perfil que tiene que llevar cada pieza y vamos cortando cada capa de fibra con el perfil adecuado para cada para cada tarea esta máquina mucho más rápida que la mano claro y bueno también incluso un poco más exacta porque si la mano puede haber un pequeño error pero si se hace bien tampoco debería ser un error importante pero la máquina sí sobre todo te da velocidad hace que sea menos menos tiempo va pues otra cosa que se puede hacer es el siguiente que es lo de los mandiles tantas pantallas tengo ya aquí abiertas que ya no hago un día eso ya lo puse antes lo de la mesa caliente en la mesa caliente una de esas piezas se van colocando capa por capa sobre el mandril la pieza de y se van y se van enrollando con la con la maquinita que vimos antes a ver aquí se ve puesto el mandil con la pieza de fila de carbono la primera esta es la primera que se queda la primera capa que se pone sobre el mandil y está puesto en la prensa esto es como entra esto es como sale creo que se ve perfectamente lo que es el proceso la pieza con fuerte trapezoidad y sale ya enrollado sobre enrollado perfectamente sobre el mandril ya listo para para poner la siguiente etapa o ya cuando está acabado para llevar a la enrolladora de film para poner la cinta de polipopileno antes de meter el siguiente paso es el encintado que ya lo vimos antes lo siguiente sería el horneado voy a aprovechar para poner aquí para poner aquí el horno para que se emplee la pieza de la obra maestra de ingeniería este es el horno que hay en Italia ese horno tiene treinta y pico años y sigue funcionando perfectamente el origen tiene un horno de dos metros de altura pero para algunas piezas sobre todo antes se hacían cañado de los tramos ahora ya no son más de los tramos hacían falta bandidos más largos y no era suficiente la altura que tenía el horno en origen y se le puso el añadido ese sobre sobre el techo del horno efectivamente está el techo cortado y sobre elevado para poder meter hasta dos metros lo siguiente sería ya lo que hemos comentado de sacar sacar del horno y sacar con las máquinas extractoras separar el mandril el mandril y el gran y bueno voy a decir una cosa para que veas es para que se vea una cosa que es el proceso aquí está esta es una foto que hice de una caña pintamos con todas las capas mostrando mostrando el ánimo de una de las con las cañas de una SX concretamente de las últimas SX aquí se ven cinco capas diferentes a la derecha la primera capa es la que es la derecha Alejandro ¿las puedes marcar con el ratón para que la gente las vea mejor? sí, sí ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿cómo es? así, ¿no? así sí, eso con el puntero la señalas vale esta sería la primera capa que es una fibra trenzada digamos un tejido que se llama técnicamente un tejido es un tejido de fibra es muy fino un tejido muy ligero con un sprint que es un soporte para darle un poco más de consistencia y lo que hace este bueno da un poco más de rigidez cuando presiona para que no parta que no se apelaste luego tiene un tejido es una fibra de alto módulo longitudinal luego tiene un tejido a más 45 grados muy fino también de 30 grados a más de 4 grados y otro tejido a menos 45 grados y luego por último hay otra capa de una fibra de alta de alta resistencia de módulo medio y alta resistencia perdona esto a qué tramo pertenece de una caña al primero o sea al puntal el segundo tercero cuarto en el puntal no el puntal va más sencillo porque no se puede meter pero a partir del segundo tramo ya van así ya en algunos modelos no en todos algunos modelos llevan otro tipo de capas pero a ver capas simples nosotros no hacemos creo que ninguna caña ahora mismo llegue solo un tipo de tira de carbón la mayor parte de las cañas que tienen en el mercado llevan una capa y como mucho otra de refuerzo que la adversa a veces en toda o a veces solo en el enchufe aparte de estas capas en el enchufe de las cañas también llevan un otro tipo de calesal que se nos demuestra porque digamos que no es parte de la estructura del brand es un refuerzo en todas concretas para que nos guste para mí esto es parte de la diferencia entre una buena caña buena una caña no sé si buena o mala pero una caña más cara y una caña más barata es el proceso de fabricación y no es lo mismo evidentemente pues la diferencia entre una caña cara y una caña barata parte de la diferencia evidentemente es el tiempo que se tarda en manufacturar la caña en manufacturar el brand yo hacer una caña sencilla entre una agua por ejemplo y una SX no hay mucha diferencia en el tipo de fibra el módulo que lleva lleva fibra de automódulo las dos o sea lleva fibra caras digamos las dos pero una lleva un proceso mucho más fácil de hacer que el otro o sea porque enrollar una caña así con tantas capas primero el tiempo que te lleva es mayor tienes que costar cada capa tienes que ponerla cada capa la posibilidad de que haya un fallo en algún paso la colocación de las capas es mayor o sea se estropea más material y bueno pues eso se va multiplicando siempre el precio cuando tú haces una cosa en bruto en una empresa si a ti te cuesta el doble al cliente te le va a costar el cuadro porque cada paso de la cadena de distribución no se necesitan costes claro hay cañas que cuestan 100 euros y cañas que cuestan 1000 euros puede haber más más esta es una de los motivos también la fibra el tipo de fibra que hay antes cuando puse la fotografía de del congelador pues podría ver no sé si está toda la fibra sí aquí está la fotografía del congelador se ve el tipo de el tipo de fibra yo no entiendo porque de repente se me se me cierra se me cierra el azul y se me pone así siete pantallas que no hago el día tremendo bueno ¿cómo funciona esto? ¿no se me va a cerrar? bueno no veo ya ni mismo supongo que lo está yendo si se está oyendo vale vale pues nada pues no sé si hay alguna cosa que queréis a comprobar esto vale vale ya está ya está ya está ya está ya está ya está mira Alejandro te voy a hacer una pregunta y ya damos paso a la gente vale porque lo que te voy a preguntar seguramente lo pregunto más que uno lo quiera saber básicamente hablando de la cidad de carbón cuando uno compra una caña o un catálogo pues se suele ver en referencia al módulo de la cidad del carbón vale pues ya van de que la caña tiene 50 módulos 60 módulos 12 módulos ISM12 explícale a la gente qué es eso vale espera y también otra cosa que lo querrá saber de los compañeros seguramente yo hace años probé la famosa Reddington NTI vale imagino que el titanio se callaba en la resina adicionada eran nanopartículas vale de tamaño más pequeño pues hablo un poquito también de lo que sería el grafeno vale y de lo que sería pues esos aditivos de nanopartículas bueno vamos por partes primero lo del módulo el módulo es una medida de rigidez o elástico el módulo elástico de la caña el módulo del yauno es una medida de rigidez lo que dice es la fuerza que tenemos que hacer sobre sobre el material para conseguir una determinada presión si tiene más módulo tenemos que hacer más fuerza para conseguir la misma presión eso es eso lo que me dice luego en diferentes unidades lo normal son gigapascales pero bueno también pues en libras por pulgada cuadrada y cosas así eso lo que me dice vale no sirva cosa el módulo no es que son 50 módulos y como son 50 fibritas no, no o sea son 50 gigapascales por ejemplo o sea una fibra de alto módulo tiene 250 300 hacia arriba 400 gigapascales por ejemplo una de bajo módulo pues puede tener 250 gigapascales 200 gigapascales eso eso es el módulo luego hay otros módulos aparte del elástico por ejemplo el módulo de resistencia es la fuerza a la que la caña se rompe que es bastante menor que el módulo elástico cuando hay una fuerza transversal entonces las cañas se rompen siempre a compresión la parte que falla es la de dentro de la caña la parte si la doblamos la parte de arriba se estira y la parte de abajo se encoge cuando cuando acesionamos una caña un tirado y la parte que se encoge tiene una resistencia menor a la compresión que la parte que se estira la cura es así y entonces rompe por la parte de abajo la fibra de alto módulo tiene una resistencia más baja que la fibra de módulo bajo o de módulo medio en el módulo medio se ha conseguido ya se ha conseguido la máxima resistencia con fibra de módulo medio ahora se están investigando nuevas fibras ya han sacado de alguna toda hay una serie nueva que llaman la MX MX como las cañas porque es M40 que se usaba hasta ahora la M40J y ahora se ha sacado la M40X y M46X y estas son fibras de alto módulo que también tienen bastante alta resistencia aunque no tan alta como las fibras de módulo medio de mayor resistencia pero tienen más resistencia esta resistencia viene de que la fibra cuando se dobla tiene que alargarse se longa para la parte de arriba se longa para la parte se encoge entonces el porcentaje de elongación transmite una fibra es muy importante a la hora de ver su resistencia bajo presión bajo bajo compresión en realidad y las fibras de alto módulo tienen menor elongación se pueden alargar menos sin romper que las fibras de medio o medio bajo que pueden alargar más sin romper por eso la fibra de vidrio por ejemplo que tiene un módulo muy bajo pero aguanta muchísimo la doblas la doblas y no rompes porque tiene una elongación una posible elongación muy alta admite mucha elongación sin romper aunque su módulo sea muy bajo tiro de las nanopartículas a ver todo esto hay hay un campo ahí que en el futuro es posible que tenga un desarrollo amplio en esto de las cañas porque en otros campos ya tiene desarrollo pero en esto de las cañas y es el nanotubo de carbono por ejemplo sobre todo nanotubos porque el nanografeno son partículas planas son planas son son hexágonos prácticamente bidimensionales que se unen unos por otros y son como un plano un plano un plano por hexágonos o sea átomos de carbono con un enlace hexágonal con cristalización hexágonal entonces este tipo de partículas el grafeno o el nanotitanio que usaba en su tiempo Reddington lo que se hace es poner en las resinas como dopantes y esto puede mejorar la calidad de la resina en algunos casos pero a ver en teoría en laboratorio se pueden conseguir unas mejoras significativas desgraciadamente en la práctica no en la práctica no porque para conseguir esas mejoras tienes que tener una dilución perfecta de lo que pongas en la resina si el material no está sujeto a un esfuerzo crítico el que haya pequeñas irregularidades no tiene demasiado importancia y podemos utilizar este tipo de añadidos tenemos los ejercicios pero cuando está sometido a esfuerzos críticos en muchos casos muy cerca del límite de rotura cualquier pequeña irregularidad hace que la resina sea rata y por ahora todos los intentos que se han hecho de añadir este tipo de compuestos en la resina y que quede una dilución perfecta que no quede en zonas sin ellas de las congubos para que los intentamos y por otra parte para que tenga éxito este tipo de componentes por ejemplo del acero es interesante teóricamente porque lo que hace es que forman esos uniones entre las fibras de carbono de una caña y estas partículitas de grafeno hace que la fibra quede mucho más unida si siempre y cuando consigamos que la partícula de grafeno se haya unido a las dos fibras imaginemos dos fibras y una partícula de grafeno entre ellas si está bien pegada a las dos fibras perfecto porque el grafeno es tremendamente resistente lo demás es que no se ha conseguido que se pegue bien a la fibra porque el ejercicio de la fibra tiene un proceso de oxidación para que la resina saliera mejor pues hay problemas para que grafeno se saliera bien se están investigando nuevos procesos en el oxidado de grafeno y otras partículas y a ver si se consigue y se conseguirá en el futuro poco a poco mejorar pero todavía estamos lejos de conseguir que esto sea una mejora real para las cañas de grafeno Muy bien muchas gracias Alejandro pues si os parece damos paso ya a la ronda de preguntas de la gente quien quiera preguntar algo Alejandro pues que levante la mano ¿Pero se encarga de abrir los micrófonos? ¿Pero? Tenemos por ahí a Dani que había levantado la mano Dani Salsón Hola buenas tardes Alejandro y resto de compañeros en primer lugar Alejandro decirte que me encantan vuestras cañas y mis cañas de cabecera son tanto para Anifa como para Seca unas SX estoy enamorado de esas cañas y ya por ahora una pregunta era sobre los punteros híbridos para que nos contaran un poco cómo los incorporasteis y cómo se consigue tanta flexibilidad que prácticamente doblaran sobre sí mismos y un poco la historia de cómo los incorporáis gracias Gracias a ti Dani y gracias por utilizar nuestras cañas a ver que tienes buen gusto y sabes sabes pescar como digo a ver los punteros híbridos yo los conocía hace muchos años los que se utilizaban para pescar en el mar y la cosa era si se podían emplear con una caña de mosca para primero yo pensaba en lanzar una línea y claro para lanzar una línea se puede usar pero no tienen demasiadas ventajas pero cuando surgió lo de la pesca con nilfa que no se usan básicamente líneas o líneas muy finas la pesca lino lo volví a retomar y hice unas cuantas pruebas hasta que encontré con la cuanta cantidad podía poner del pelo de ballena que se llama el pelo de ballena es tan elástico es tan elástico muy sencillo porque porque no es un hueco porque es macio cuando cuando una caña se rompe o te la presiona mucho es porque hay un hueco en medio en el centro hay un hueco entonces claro la parte de arriba digamos que se estira e intenta irse hacia los lados se va aplastando para que nos entendamos la parte de abajo empuja hacia arriba la parte de arriba empuja hacia abajo cuando doblamos la caña la caña tiende a ovalizarse tiende a aplastarse y como hay un hueco pues se va aplastando porque por dentro no hay nada hasta que rompe en una en un puntal macizo no hay hueco en un puntal macizo no hay hueco no rompe de esa manera no ovaliza como hay una ovalización muchísimo menor entonces no tiene nada que ver un puntal de pelo de ballena con un puntal normal que es un lo que se llama un tubo de pared fina un tubo de pared fina y un tubo macizo no tienen nada que ver en su comportamiento metálico o en su comportamiento que venía y entonces la ventaja evidentemente de estos puntales es eso es muy flexible cuando yo buscaba una pieza para estar con milta las puntales normales no hay manera porque el bandril tiene que tener un diámetro mínimo para poder enrollar la fibra un bandril los más finos que yo tengo tienen 0,6 milímetros en la punta enrollar sobre eso una tela es ya muy cómodo es ya jodido aparte de que se va enseguida es muy difícil hacerlo más fino prácticamente imposible entonces la única manera era utilizar este tipo de puntales tiene una desventaja y es que el peso el peso es mayor por eso solamente se utiliza un poquito en la punta si pones más ya empieza a comportarse de una manera un poco un poco agradable en la mano pero con este trocito pequeño de veintipocos centímetros que tiene el quintal de híbrido de pelo de gallina pues se consigue la ventaja de tener más flexibilidad sin tener un añadido de dos no sirve para lanzar una línea de siete o sirve pero no consigues tampoco gran ventaja pero sí sirve para dejar tornizas finas y tener más flexibilidad y conseguir tener un panilón finos tiene su utilidad hay una pregunta en el chat de Coder dice la acción de una caña como se consigue por el tipo de fibras por el tipo de resina por la disposición de las capas no bueno un poco todo pero hay otra cosa que es lo más importante que son los mandiles la conicidad de los mandiles la conicidad de los mandiles es básica a la hora de conseguir la acción de la caña y luego claro también los tipos de fibra que se usan por ejemplo si yo pongo una fibra de mayor módulo en la parte de abajo que en la parte de arriba la parte de abajo va a ser más rígida que la parte de arriba solamente por eso solamente porque voy a poner una fibra con mayor módulo abajo que arriba pero la rigidez del tramo también tiene que ver con el diámetro cuanto más diámetro tiene un tramo más rígido también más frágil si no pongo una pared más gruesa pero suponiendo que yo tenga la misma cantidad de fibra en dos tramos y uno lo enrollo sobre un bandil fino y otro sobre un bandil grueso el bandil grueso o sea el tubo grueso aunque tenga la misma cantidad de fibra que el fino va a ser más rígido también se va a romper mucho la pared no se quiere la pared más rígida entonces es jugar un poco con todo se juega los bandiles el diámetro del bandil la relación del diámetro si es mucho más grueso abajo que arriba o si es poco más grueso abajo que arriba Alejandro disculpa yo creo que la gente aquí se confunde se confunde o interpreta la acción de una manera un poco diferente por una parte imagino que tú como yo entendemos acción más o menos por la parte más débil de la caña por donde suele doblar pero mucha gente creo que interpreta lo que es la acción de la caña al comportamiento de la caña las cosas están las dos cosas están un poquito unidas el comportamiento de una caña depende de la acción la acción es cómo se dobla la caña una fuerza concreta y si pongo una caña en horizontal y pongo un peso en la punta pues la caña va a doblar una caña que sea muy de punta va a doblar sobre todo en la punta y va a doblar poco en la parte del talón una caña parabólica va a doblar la punta más evidentemente pero va a doblar ya desde el talón desde el talón ya va a haber una curva suave hacia la punta entonces eso es la acción el comportamiento de la caña además tiene que ver con el peso mucho con el peso la distinción de las masas porque el comportamiento de la caña es un comportamiento activo o sea la caña yo la muevo en la mano no la tengo parada en una pared con un peso colgado de la punta entonces yo tengo que ver la acción dinámica y la acción dinámica tiene que ver mucho con las masas si yo utilizo fibra ligera consigo una caña que digamos se mueve mucho más fácilmente que si utiliza fibra pesada hay fibras por ejemplo la densidad de fibras puede variar varía entre uno con siete y dos con algo y dos con las nueve hay dos tipos de fibra una fibra que se llama pitch base o sea que se hace a base de brea básicamente o sea carburo se dice carburo y otra que es la pan base que es la fibra que se hace con poliacrilo nitrilo que es un filamento fino plástico la fibra pitch base es más tiene más densidad se puede hacer fibra de muchos módulos muy alto módulos pero es una fibra pesada la fibra pan-maset es una fibra relativamente más ligera nosotros estamos bueno creo que todos los fabricantes de cañales usan todos fibra pan-maset a lo mejor algunas cañales más muy pesadas para atumis y cosas así y luego pues no sé que la acción tampoco es lo mismo la acción que la rigidez o sea la potencia que sería la potencia la potencia es otra cosa la potencia lo dura que es una caña pero una caña blanda y una caña dura puede tener la animación o sea una puede tener acción de punta la otra también una puede ser parabólica la otra también independientemente de la visión son conceptos que ya sé que son un poquito complejos y a veces a veces se ve un poco pero hablando de los pesos tengo aquí voy a decir una cosa a ver si se entiende por aquí es porque para que no es una cosa esto es una lo hice por curiosidad esto es una caña que llaman es una caña china de 11 pies lineados y yo pensé por comparar los pesos de los tres primeros gramos creo que se ve ¿no? es una caña moderna es una caña reciente de esta forma de tecnología que dicen eso es mentira claro luego le pregunta a ese fabricante que dice que no que no utiliza esos son los vendedores pero bueno que son 31 gramos que es un peso bastante bueno para una caña de 11 pies 31 gramos los tres primeros gramos sin botar el talón es un peso bastante bueno es un peso que es parecido al que tenía una mira la que tenía 11 pies línea 3 pero bueno no es excesivo para una caña de 10 pies hace pocos años eran bastante los pesados y ahora voy a poner el peso de una 11 pies línea la nueva 11 pies línea 2-3 la nueva SXP línea 2-3 de 11 pies que es la única caña de 11 pies que tenía a mano una caña de similar potencia digamos los tres tramos primero que son los que más se notan en la mano porque son los que tienen más momento de inercia siempre es más pesa en nuestra mano y luego los siguientes tramos el talón es lo que menos se nota aunque sea lo más pesado de 24 gramos a 31 gramos es un muño o sea yo sufro por conseguir un gramo menos cada gramo me cuesta sudor una diferencia de 6 gramos de una caña a otra es una diferencia tremenda en lo que decíamos de la acción que se siente al manejarla pues eso eso tiene su importancia la masa tiene su importancia si mira en relación con la masa Carlos pregunta hay fabricantes que barnizan los blancs y otros que dicen que el cepillado previo podría contribuir a disminuir la resistencia del blanc que cierto tiene el cepillado si hay fabricantes te lo repito te leo la pregunta hay fabricantes que barnizan los blancs y otros que dicen que el cepillado previo o sea el rectificado imagino podría contribuir a disminuir la resistencia del blanc el rectificado disminuye evidentemente pero eso ya se cuenta con ello quiero decir que si tú lijas estás quitando fibra si te has filado tienes que quitarla donde has puesto de más digamos no hay más fibra de la que tiene que haber en esa calle eso ya se cuenta con ello en cualquier caso hay zonas que se lijan un poco más y zonas que se lijan un poco menos un talón se lija básicamente lo mínimo lo mínimo y lo de poner pintura yo no puedo pintura en mis cañas pero tienes que ponerle un poquito de barnizar porque si no la caña mancha o la dejas como sale del horno es decir con esas típicas cañas que puedes poner con las vueltas que puedes barnizar con unas vueltas que es las vueltas que deja la cinta en el pintado o o bien la tienes que poner algún tipo de barnizado porque si la lija si la vende recién lijada la caña está está esperada y mancha la mano con fila de carbono así que hay que poner algo yo pongo la mínima cantidad de pintura posible no quiero añadir peso con pintura lo que me ha costado Dios y el Dios a quitar para bajar el peso de la caña así que bueno ya te digo que lo de disminuir la rincencia es cierto pero hay que saberlo hay que saberlo y actuar en consecuencia para que no se rompa una pregunta los mandriles en cada evolución que haces de cañas por ejemplo las SX o se crean mandriles nuevos o aprovechas lo que tienes cómo es esa evolución o sea tus pensamientos de querer hacer una caña mejor cómo cómo se conjuga eso para que salga adelante se crean nuevos mandriles se parte de a ver mandiles no mandiles se pueden hacer de todos se hacen mandiles nuevos en algunos casos si no tienes ningún mandril que tenga la policía que quiera para los mandiles yo tengo mandiles que tienen 50 años en la familia y son perfectamente validos siempre y cuando quiero hacer un tramo que tenga esa policía la policía que me da el mandil o sea un mandil es una pieza que me da una policía y un diámetro si el tramo que quiero hacer encaja en esa policía y ese diámetro pues puedo utilizar ese mandil si quiero una policía que no tengo ningún mandil que me encaje con ese diámetro y con esa policía pues tengo que encargar un mandil nuevo los mandiles antes los comprábamos en Estados Unidos nosotros pero subieron los precios muchísimo la compañía más antigua prácticamente yo creo que es la primera compañía que ha sido más por lo menos yo estaba haciendo mandiles 60 años o algo así o 70 años debe ser de las más antiguas si no es más antiguas pero el señor que estaba al frente ya se cuidó y los hijos tienen el precio muchísimo y al final encontramos un fabricante en Japón que tiene precios bastante razonables y que tiene bastante buena calidad pero los mandiles pueden costar depende del mandil que sea entre 50 y 150 euros un mandil los mandil agrosos duran mucho tiempo pero los de los tramos de los talones son prácticamente indestructibles los de los tramos de los puntares se vean muy bien porque se tienden a doblar son muy finos y se vuelan muy fácilmente y luego es complicado ponerlos César ha levantado la mano tenía una pregunta ¿Pero ahí? Sí bueno dos cosillas una el otro día comentaba Andrés que bueno que cuando te planteabas digamos prototipos o bueno pues tirar por una línea de trabajo en un modelo ¿no? en una medida en una acción lo que lo que hacías era sobre todo cálculos ¿no? y no sé quería preguntarte un poco Alejandro que así en plan sencillo que no nos liemos mucho ¿cómo te planteas esa cuestión ¿no? el diseño de la partida eso hay algunos cálculos pero yo no me lío mucho la manta la cabeza lo hice en algún tiempo lo intenté probé modelos modelos matemáticos que corrían en Matlab y probé también bueno algunos digo Joel que no sé si estará por ahí porque que antes es profesor de física bueno fue ya está admirado él también intentó hacer un modelo pero los modelos simples nos dan una idea yo tengo mi modelo ya tengo una hoja de cálculos con un modelo muy sencillísimo sencillísimo que me dice la rigidez de cada punto de cada tramo simplemente y a partir de eso yo le hago mis elucubraciones siempre con eso y modelos más complejos he probado pero el problema es que no hay ninguno que consiga que me diga exactamente cómo va a ser la curva en cuanto pasa de un ángulo mínimo para todos los modelos que he probado van bien hasta 5 o 10 grados de expresión y a partir de ahí empiezan a irse a por las ramas y ya no coincide nunca con lo que yo quiero que sea entonces al final me he dado cuenta de que por lo poco que utilizo esta hoja de cálculo que te digo las 4 fórmulas básicas de movimiento de inercia de modo de elasticidad y 4 cositas y la experiencia y un poco en la cabeza en la cabeza para mí es más fácil con esos pocos datos en la cabeza que me corra ya el modelo y ver cómo va a presionar la caña en el futuro que estar haciendo pruebas muchísimas sí porque en cuanto me equivocas un poquito o sea tú dices en el modelo pones que los orden plan en un punto es de 0,345 niveles y que si te ha crecido 0,347 ya te va a variar todo tienes que conseguir unas medidas tan precisas que no es fácil muy bien muchas gracias y una segunda cuestión tenía que es el tema este del nervio del blank realmente esto sigue siendo así es una cuestión que cuando tú haces un blank luego para anillar la caña y todo eso para ver la flexión le buscas un punto un nervio una línea no vamos a ver eso se puede hacer pero no tiene mayor importancia esto ya es muy antiguo cualquier tubo que tú hagas va a tener nervio va a tener algo supongo que es una teoría de QVC y tiene nervio siempre el hacer rodar bajo flexión y siempre hay un punto en el que es un poco más dura que no porque es imposible que sea exactamente igual la pared en todos sus puntos completamente imposible pero bueno a ver nosotros utilizamos sistemas para que ese nervio no sea demasiado llamativo ya tenemos precauciones y luego por otra parte el nervio en realidad si tú coges distintos puntos de caña se hace una línea si es una línea que existe pero no es una línea recta tampoco es una línea que va como girando es una línea espiral que va entonces al final como monta varios tramos digamos que se compensa un poco cada nervio con el nervio del otro tramo y el nervio final de la caña pues no molesta en general y la mayor parte de las veces no vas a notar absolutamente nada pongas donde pongas las anillas hace muchos años hice una prueba en una revista de Rod Weaving americana que probaron una caña de cástice lanzado de lanzado ligero no eran de moja pero bueno y pusieron anillas en todas las partes posibles y en todos los años hicieron pruebas y no consiguieron encontrar ninguna diferencia en cuanto a precisión distancia como presionaba la caña al final no encontraba ninguna diferencia pero la gente sigue todavía donde le vuelto todavía gracias Antonio pregunta en el chat acerca del color final del blanco ¿se consigue según el tipo de fibra empleada o tarde se debe al barniz exterior? y además le pregunta ¿el color es indicador de alguna característica del blanco? no el color es la pintura no tiene más el color de la caña es la pintura que tú le pones normalmente si pones un barniz transparente pues es el color gris típico que decimos gris pero se pueden poner barnices de cualquier color que quieras hay cañas que son opacas no se ve nada de la fibra y hay muchas cañas que son translúcidas por ejemplo la verde Winston típico pues no es que la de Winston sea en verde es que tienen la fibra de carbono no tiene color se puede poner resina de colores ahora en algunos casos pero se ven pocos salvo que ponga espira de vidrio espira de vidrio sí porque la fibra de vidrio sí es transparente es tan útil la espira de carbono como eso es un negra muy oscuro dio cuaca poniendo la resina que forma la estructura del blanco digamos de colores de algún color que la hay negra y hay las flores yo tengo alguna yo tengo un pre-prea un pre-prea con un tejido con el que hacemos los tubos de los portacarretes que que esa es negra la resina es negra la resina pero no se nota cuando tú lo llevas queda igual si tú quieres que coja un color tiene que ser con la pintura poniendo un barniz del color que tú dani se usó lo ha levantado la mano Eugenio también ha levantado la mano bueno hago yo la pregunta y ahora luego que pregunte Eugenio me gustaría Alejandro que nos bueno que nos explicaras un poco cómo se hace el trabajo desde el concepto a que luego vais probando y por ejemplo las usáis como pescadores como Andresín cómo pasáis del concepto a los modelos de prueba cómo vais afinando hasta llegar al modelo que vais buscando a la acción que vais buscando por decir eso pues esto es un proceso bastante largo en algunos casos las GSX por ejemplo las comencé a pergeñar a diseñar digamos hace seis años y primero claro primero evidentemente tú tienes la idea en la cabeza de cómo puedo hacer esto luego haces pruebas que no son cañas haces pruebas de tramos con esas ideas nuevas a ver cómo se comporta esa estructura que puedes hacer si funciona si no funciona después lo que haces es ya haces una caña un primer prototipo un primer prototipo que rarísimamente es lo que nos viene vamos a las cosas como son el primer prototipo hay veces que se acerca bastante y veces que no cuando se acerca bastante ya estás contento porque ya sabes que son pequeños pasos son de ese prototipo que alguna cosita que te gusta pues mira aquí todavía no sé un poco más decisión en este punto a lo mejor puede aplicar un poquito más de peso en este tramo en fin este tipo de cosas y luego lo siguiente es probar a yo la suelo probar primero aunque solo sea lanzando de prado me gusta a mí probar primero las cañas en el cañón en la parte de la derecha sobre todo cuando salgo es un concepto nuevo lo pruebo yo primero siempre y lo pruebo bastante y lanzo con una línea no sé si es una línea 3 con una línea 8 y estoy lanzando con una línea 8 todo lo que puedo a ver si la caña aguanta a ver si no rompe a ver si no tiene ningún problema de estructura y después de eso ya hago alguna caña otro tipo que ya prueban pescadores que saben pescar se les digan a eso porque yo pescar pesco dos días al año entonces sería un poco entonces se la doy a gente que pesca mucho y que son más que van a decir cómo se comporta la función de pescar o sea yo compruebo cómo se comporta en la mano y otros comprueban cómo se comporta pescar pero dicen pues sí se comporta bien la verdad es que a ver debe ser la experiencia yo doy ya muchos años de pescador primero y hasta de tantos de cañas y raramente una caña que a mí se me porta bien en la mano luego me dicen que no se porta bien pero bueno en el caso pues Eugenio ¿ha levantado la mano? Sí sí he levantado la mano buenas tardes bueno primero muchas gracias Alejandra por por esta exposición que nos ha hecho y a mí me gustaría que nos dijera prácticamente ahora todo es prepeg se podrá se podrá pedir distintos tipos de prepeg a los fabricantes que hay pero básicamente había otros tipos de materiales bueno grafito carbono luego la roglas que era una mezcla fibra de vidrio que también lo has comentado no sé si existe algún tipo de material aparte del bambú eso por una parte y luego por otra lo que me gustaría o de lo que yo deduzco en cuanto al grafeno o de distintos tipos de partículas especialmente el grafeno es el que parece que tiene mucho futuro si efectivamente se consigue lo que dices tú que ahora es imposible luego ahí me viene la siguiente pregunta y en medio hago una reflexión yo indudablemente al final llegué a la conclusión y me pasa como con el vino no tengo ni idea de cañas yo solo sé la que me gusta o no me gusta y intento normalmente me tengo que adaptar a ellas en mi caso es más fácil porque fundamentalmente me dedico o me dedicaba hasta ahora prácticamente al salmón con lo cual ya no es lo mismo que con la trucha donde pues pescas hay que pescar más fino con líneas en fin cada vez más de números más bajos de menos peso y demás pero yo la sensación que tengo en muchas ocasiones es que bueno no veo una evolución maravillosa en cuanto a las cañas para mí la evolución en los últimos 20 años es en las líneas clarísimamente es decir yo cojo una caña de hace 30 años con una línea moderna me adapto y soy capaz a lanzarla sobre todo en distancia no digo que exactamente igual que con una más moderna indudablemente con las más modernas me canso menos porque pesan menos cierto es pero lo que la pregunta en concreto es respecto a lo que nos estabas diciendo entonces todo esto en realidad es marketing lo que nos venden es decir ha evolucionado las cañas pero cuando nos ponen grafeno o nos ponen superresina no sé cuándo en fin que es lleva un porcentaje elevadísimo de marketing o no o efectivamente hay prepex que pueden llevar sustancias sí sustancias en definitiva que mejoran todas las virtudes que tú eres el que el que tratas de llevarlas a las cañas y nos has explicado ahora o no el prepreg se puede hacer con cualquier fibra o sea prepreg es preimpergenado de resina o sea una fibra que lleva resina cuando te viene a ti cuando tú la compras ya tiene resina eso es el prepreg o sea tú puedes comprar la fibra suelta fibra una fibra de carbono por ejemplo y ponerle tú la resina en tu casa o bien puedes comprarla que ya viene con la resina puesta con la cantidad justa de resina que tú quieres con el porcentaje que tú quieras pasando que tiene un 30% de resina y te lo pone ya el fabricante de prepreg que pone exactamente la resina que tú quieres con el porcentaje exacto que tú quieres eso es el prepreg se acuerda de prepreg de fibra de carbono de fibra de vidrio de aramida de cualquier tipo de fibra que se usa para hacer compuestos eso por un lado y por otro lado la evolución la evolución es muy lenta esa es la verdad ahora mismo hay algunas fibras que están sacando ahora este que dice ahora la MX que es un número y una X de Torai Torai que es el fabricante japonés el mayor fabricante de fibra de fibra de carbono de small town que se llama de hilos finos de fibra de carbono de hilos finos que es el fabricante de mi Torai que es la fibra que yo básicamente utilizo y esta sacaba una fibra ahora que mejora algo las cualidades pero no es que sea una revolución absurda o sea absoluta no es que cambie completamente el esquema hay fibras ahora digo en el mercado que tienen mejor que el timil que tiene 20 años y que está entre las mejores fibras que se puede utilizar no hay nada moderno que mejore a esas fibras el timil o timil que es un poco moderno pero bueno el timil en concreto es una fibra antigua muy vieja que tiene más de 20 años y que sigue siendo entre las más caras y más demandadas y mejores fibras con mejores prestaciones una fibra de módulo y de muy alta resistencia entonces tú lo haces bien tú utiliza las cañas que te gustan no tiene buen misterio si las cosas lo que intentamos es conseguir eso que dices tú un poco menos de peso si la fibra el avance de la fibra es para conseguir menos peso el poner el prepreg hemos pasado de la vara de avellano a la vara de bambú la vara de avellano es más pesada que la vara de bambú resplendido finita ya que doraba mejor después se pasa la fila de vidrio que también era un poco más ligera y después se pasa la fila de avellano que es aún más ligera pero a ver tú puedes pescar con una caña de bambú evidentemente y pesca bien con una caña de bambú yo tengo varias cañas de bambú tengo una de 1916 creo recordar que era y bueno y con ella he pescado algunas veces ya que bueno los materiales evolucionan pero por ahora no hemos tenido una revolución tremenda en los materiales y en la caña de salmón se nota menos porque una caña de salmón que se saca con dos manos pesa menos una caña de 14 pies moderna y se nota y se nota pero bueno hay una pregunta perdóname que te cuento la pregunta sobre todo para los noveles o gente que lo pueda ver luego ¿qué criterio tiene que emplear a la hora de elegir una caña? quiero decir que importa mucho ahí el marketing lo que hagan las empresas porque claro ¿cómo te guías? yo lo tengo claro mi caso está clarísimo yo lo pruebo sí claro no hay que probar es que el marketing el marketing existe yo no suelo decir cosas que yo no digo mentiras yo no digo que utilizo fibra con nanocompuestos que podría decirlo porque en realidad ya tengo tengo nanocompuestos y puedo añadir los de la resina yo tengo nanografeno en la fábrica y si cojo un poquito y lo pongo por encima digo ya tiene nanografeno y no estoy mintiendo claro pero nada no aporta nada pero no aporta nada o sea es ridículo me estaría engañando a mí mismo digamos no tiene sentido no las cañas hay que probarlas porque además hay otra cosa que también he aprendido por el tiempo y es que la caña que a mí a lo mejor es magnífica hay personas a las que no le gustan y eso es como un coche o sea hay coches muy buenos pero la gente no me siento no me encuentro con este coche no me gusta no me entra por los ojos y con las cañas pasa un poco lo mismo yo intento hacer cañas que funcionen que funcionen yo hago el blank y luego a lo mejor meto un poco de mano en cómo va montada y tal pero no es ya mi labor que es el montaje el montaje de la caña entonces a lo mejor hay cañas que hay que hacer feas estéticamente como se ha montado pero bueno a mí eso no me importa demasiado nunca me he dejado mucho en eso pero sí me gusta que la caña si es una caña para tejer fino por ejemplo pues me gusta que la caña crezque fino de verdad para que pongas un 0,06 milímetros un 0,06 y que la caña tiras con ella y no rompas el hilo a ver si es para tejer fino tiene que hacer eso si yo pongo una caña que no dobla como tiene que doblar y que rompes pues eso no ya está fallando la caña por mucho que me guste entonces yo busco funcionalidad fundamentalmente y luego cada cual que pruebe la caña y que que no se deje llevar por lo que lee por ahí muchas gracias Alejandro muchas gracias Rafa García Cardo pregunta ¿qué opinas del nervio de boro que algunos fabricantes incorporan para aumentar la rigidez de las cañas? la fibra de boro la fibra de boro la fibra de boro es un tipo de fibra como fibra de carbono que se utilizó bastante la usó y algún fabricante más pero es una fibra parecida a la de a la de carbono algo más gruesa y con un módulo relativamente alto en su día la fibra de boro tenía sentido porque no había fibra de carbono de alto módulo había muy poca fibra de carbono de alto módulo después se han hecho fibra de carbono que tienen más módulo que la fibra de boro entonces la fibra de boro en los años 80 por ejemplo que tiene un libro por ahí de fabricación de cañas que utilizaba fibra de boro él la usaba porque tenía un módulo que era difícil pero se había posicionado pero ahora tenemos fibra de carbono con módulos tan altos como la fibra de boro más altos y el boro tiene el problema de que es una fibra digamos gruesa es difícil hacer tejidos muy filhos de fibra de boro no hay tejidos muy filhos no hay tejidos de 30 gamos metros cuadrados ya con fibra de carbono es difícil conseguir los fabricantes de cañas y lo que yo busco más que es fibra de carbono de buena calidad con no demasiada resina y con un peso de menos de 100 gamos metros cuadrados la mayor parte de las fibras que puedes comprar en el mercado tienen 200 gamos metros cuadrados o más y eso es demasiado pesado para una caña de boro en otro tipo de caña de pescar de mar por ejemplo cañas más potentes que pueden usar pero yo no puedo utilizar porque entonces puedo poner una capa nada más no puedo poner varias capas porque se me veía una caña muy gruesa así que bueno el boro tuvo su momento pero ya está un poco acertando ya está un poco superado Santi Fraga pregunta que diferencias constructivas hay entre los materiales y de materiales entre el modelo MX y el SX las fibras son parecidas en muchos tramos también hay tramos que hay más diferencias pero es diferente a la estructura de la caña digamos el porcentaje de fibra porque aquí puedes poner como hay varias capas hay una capa que puede tener alto módulo en una mayor cantidad o menor cantidad si pones la capa de alto módulo más capa para que nos entendamos tienes más módulos en ese tramo aunque la fibra sea la misma entonces las SX son la caña que lleva un mayor módulo de las que he hecho hasta ahora y a la vez lleva también más filas transversales para conseguir que ese módulo no rompa o sea las SX lo que llevan es mucho trabajo para conseguir un poquito más de ligereza que es lo que se busca siempre y es nuestro caballo de batalla sin que la caña casque que es el problema cuando usamos alto módulo que la caña tiene a romper esta fila no es que digamos que es una fila completamente diferente son porcentajes de filas diferentes y forma de colocar la fila diferente yo te entiendo perfectamente porque yo bajar un gramo de peso me cuesta horrores o sea que perfectamente hacia dónde va el próximo sueño de Alejandro Guiñales en cañas después MX SX ahora será RX TX qué quieres hacer qué te gustaría hacer qué te gustaría crear hombre no sé y ahora estoy con cañas estoy haciendo el último paso de la SX a ver hasta dónde puede llegar ese tipo de estructuras ahora estamos sacando las SXP que se llaman que bueno por ahora solamente hay un modelo que es muy específico para ninfa de competición hay una muy blandina para pescar pequeñitas con hilos muy finos otra que es un poquito ya más más dura y luego el tercer modelo que ya puede ser un poco para un pescador de a pie que no se dedica a la competición y esta serie es la que estoy ahora y luego en el futuro pues estoy esperando a ver si llega eso a ver si llega algún nuevo material revolucionario llevo ya 20 años esperando los recientes nos anuncian que va a llegar algo muy como cuando salió el nanotubos hace bastante tiempo los nanotubos se hablaba de que de verdad si se consiguen hacer fibras largas de nanotubos igual que la fila de carbono pero de nanotubos conseguiríamos cañas bastante más ligeras y consistentes que las actuales hay un cambio como el de la fila de vida a la fila de carbono aunque se sería de la fila de carbono normal a la fila de nanotubos pero no había conseguido hacer nanotubos largos que se pueda aislar comercialmente en el cielo es una caña de 3 millones de dólares pues bueno no se puede hacer pero por ahora hemos conseguido pero estoy esperando no tengo la esperanza de que algún día aparezca algo que me permita dar una nueva revolución y si no llega iré pasito a pasito como estoy haciendo lo que fue te seguiremos la verdad es que yo creo que es para estar muy orgulloso de lo que has hecho de lo que habéis hecho fabricando cañas aquí en España en España pues todo lo que venía era de fuera y yo creo que incluso para nosotros los que estamos aquí en España y tal es un no sé es algo muy especial y yo creo que es orgulloso de tener una caña una marca de referencia y no sé te sientes a gusto con eso yo creo que es para sentirse pero bueno ha sido mucho trabajo es una cosa es como un hijo ya desde la fábrica de la maja y las cañas ha sido mucho trabajo y al haber podido llegar hasta aquí para mí es una rendición pero me siento muy contento porque cuando empezamos yo no tenía nada claro de que eso se ha ido adelante porque todo cuando yo era crisis de 2008 y empezó la economía de San Garete y empezamos a pensar que había reubrimido pero bueno en los puertos conseguimos tirando para adelante no nos hemos tenido varios pero lo hemos conseguido mantener la empresa así que todo el mundo debe sentirse curioso también de su trabajo yo hemos hecho lo que me lo satisfecho con el mío con lo que he podido hacer Alejandro me resulta me resulta curioso ¿cuántas cañas vendisteis el primer año de montar la fábrica? bueno el primer año no vendimos muchas pero teníamos ten en cuenta que teníamos el mercado que tenía Model Client que tenían las milas en Italia entonces en España vendimos a los amigos conocidos vendimos cinco pero en Italia conseguimos mantener este mercado y gracias a eso pues fuimos tirando con el mercado italiano después ya fuimos saliendo a los mercados poco a poco pero a lo mejor pasamos de vender trescientas cañas a pasar de mil como están ahora una empresa tenemos que tener trescientas animales y la estamos de bueno 1500 blanc hicimos el año posible algo no es posible tampoco es que es la intención crecer mucho y hacer miles de millones de cañas hace poco pedí fibra por curiosidad a un fabricante chino que hace fibra de carbono y hay una empresa china que que ha hecho su propia fibra para hacer sus cañas no es una fibra solamente tiene el módulo medio y bueno digamos el módulo alto pero de la parte más baja del módulo alto no tiene fibra de un alto módulo no tiene fibra muy sofisticada pero tiene una fibra normalita y específicamente hecha para hacer cañas de pescar para hacer sus cañas este no dice que tiene enano nada este es donde esta empresa es una gran empresa y son raras y no vende cosas raras hace básicas no hace cañas de mosca no hace cañas de mal y cañas de pin y pregunté cuántas cañas hacían y me dijo que habían hecho un millón setecientos y pico mil cañas no sé cuánto un millón setecientos y pico mil cañas y salió para hacer yo no quiero llegar a eso yo me conformo con estar ahí en la fábrica y haciendo mis cañitas mis experimentos y poder vivir de ellos con eso vivir un millón de mente pero vivir y como sigas muchas veces muy bien pues eso esperamos también quería comentar que el domingo que el sábado que viene vamos a estar en Guadalajara vamos a estar ahí lanzando pasando un día maravilloso seguro y quería invitar a todos a que vengáis a que estemos ahí pues eso echándonos unas risas aprendiendo algunos a lanzar y a ver a gente que sabe mucho y de lo que podemos aprender y yo creo que el evento de Guadalajara va a marcar también espero que lo que es la evolución del lanzado en España y os invito a todos a venir a pasaros por allí y a tener un día lanzando y pasarlo lo mejor posible en el estadio en Fontenana Niña tenemos todo un estadio para nosotros espero que cuando se lance no se salga la línea del estadio pero pero bueno sobre todo eso invitaros a todos hay más preguntas para Alejandro por parte de cualquiera que quiera abrir micro estáis ahora a disposición abrís micro y le preguntáis a Alejandro a ver yo me voy a con la otra estoy aquí no va a tener preguntas que bueno ya coge a Alejandro en Guadalajara Alejandro imagino que conoces las cañas de la marca Arctic Silver ¿vale? ¿qué opinas de la empuñadura que utilizan? pues la verdad es que las he probado esas cuadraditas sí, sí sé cuáles son no sé no sé pero yo creo que estas son cosas que se sacan un poco por imagen ¿sabes? en mi opinión sin haber aprobado y que por tanto como está equivocado yo hice en su momento y bueno la gente que conozco empuñaduras ergonómicas que se llamaban de muchos tipos y a la larga ninguna funcionaba por una cosa muy sencilla porque tú la caña por lo menos yo y creo que cualquier pescador que sepa manejar una caña no lleva la caña en una posición siempre no se lleva el puño siempre en el mismo lugar o sea tú pones el puño suelta yo abro la mano la cierro ¿sabes? giro para un lado para otro entonces la escutería es muy difícil una yo creo de gastar la mano a una puñadura que no sea la redonda que tenga ángulos entrantes corrientes yo siempre he tomado cosas de esas siempre lo he descartado he hecho pruebas y he hecho bastantes pruebas y al final lo he descartado no conozco esta de aquí sirve las maneras en fotos pero yo soy escéptico no lo veo porque no pruebo y no lo creo no, es que me resultan curiosas porque leyendo otro día algo sobre ellas más que nada hacían referencia a que proporcionan una cierta flexibilidad al talón de la caña ¿vale? eso también lo hace la caña el blan sí, sí, el blan está claro un puño de corcho es que el corcho también es posible completamente sí, sí, está claro pero bueno simplemente eso me llama la atención y nada digo a ver qué opinas a ver yo mi opinión es que es lo que intenta llamar la atención cuando el discurso con las cañas estaba con Aldo Silva con Modelfly y teníamos las Admira y las primeras Maxia que llevaban las anillas con fila de carbón no recuerdas no iban con hilo iban pegadas al blan las anillas con fila de carbón eso yo lo quité en las cañas mías porque no aporta nada pero se hacía para tener algo diferente que vender y yo creo que es importante yo conozco que es importante y a veces no sé en tanto juntar híbrido juntar híbrido puede ser algo diferente que vender pero bueno también te aporta algo nuevo una forma de lograr juntar que es diferente a un puntal normal pero también lo puedes utilizar como eso y yo creo que este tipo de cosas muchos fabricantes lo hacen o lo hacemos porque yo si tuviese una idea así te digo no está mal pues a lo mejor también lo hago pongo un puño cuadrado y digo bueno pues esto es que aporta cualquier cosa porque el marketing y la publicidad existen y llamar la atención del consumidor pues es una de las cosas que hay que hacer también si queremos vender por suerte mi papel en la empresa no es vender te lo dejas Andrés eso se lo dedica a otros pero vamos que si alguien le ha probado la caña que lo diga y que nos comente que lo diga mira Alejandro pregunta a Carlos nos dice aquí que luz fabrica cañas de siete de siete caras ventajas e inconvenientes de este tipo de perfil me refiero concretamente al impacto que puede tener en la compresión y su resistencia de siete caras si supongo que se ha dado como una caña de bambú tendrá siete un hectácono yo conozco cuadradas las cuadradites y hexagonales que también las he dicho ventajas o sea es que realmente no tienen especialmente ventajas tú puedes conseguir un momento de inercia teóricamente mejor para una similar rigidez con un perfil cuadrado el cuadrado sería el más adecuado que mejor que mejoraría que mejora el circular pero tienes un problema con un perfil cuadrado primero fabricarlo esto es algo de siete caras pero serán siete caras que no se dan perfectas salvo que se haga el manduir y luego se pase con una máquina que dije y te dije siete caras porque si tú enrollas la fibra y luego pones cinta la fibra tiende a aplastarse entonces cuando haya una esquina en el mandril se va a aplastar más que donde no la haya y hasta ahí va a caer un poco a ver se van a notar las caras pero va a quedar caras un poco redondeadas pero luego a la hora de lijar por ejemplo como dije si la caña si quieres rectificar una caña cuadrada como haces el chute para que tengan diferentes policidades que tiene muchas muchas complicaciones de diseño para no conseguir una ventaja grande una caña de siete caras no tiene especialmente ventajas un heptágono yo no le doy ninguna ventaja realmente porque el aumento de inercia es muy similar al de un círculo una caña cuadrada sí tiene alguna ventaja o una caña con lo que se llama el triángulo de redox que sería es un triángulo como redondeado que también se han hecho algunas cañas con un perfil triángulo de redox pero a ver las posibles beneficios son tan ligeros que se pueden conseguir por otras de otra forma y las ventajas son demasiado grandes como para que esos beneficios realmente deja la pena está claro mira pregunta también o dice anillas perdón monopatas o sorprendiformes qué efectos tienen en la flexión del blanco y yo añado grandes o pequeñas a ver el efecto sobre la flexión del blanco es muy poco en general en el puntal es un poco más pero en general es muy poco el efecto que sí tienen es el peso si son grandes pesan más eso es un problema si es una caña muy ligera y flexible y es una caña larga sobre todo una caña larga ligera y flexible nota muchísimo una niña más de edad difícil por eso en las cañas de otra de ninfa larga ponemos recoil ahora ponemos postis en holloway que son mejores de la recoill en el puntal seguimos poniendo recoil en el siguiente ponemos postis en holloway y ponemos una pata porque llevan solamente una vuelta que también es un poco menos también teóricamente una monopata influye menos en la presión porque tiene solamente una zona que reutiliza más pequeñito también claro las 24 tienen dos dos patillas que reutilizan un poco entonces desde el punto de vista de ligereza los 24 mes y monopatas son similares desde el punto de vista del peso de la monopata que tienen ventajas desde el punto de vista de la resistencia a la fricción de la línea pues hay por un lado es más o menos igual porque si la serpentiforme podría tener un poco menos de fricción al no ser transversal el choque de la línea con la anilla en una monopata es transversal la anilla está así la anilla está puesta así y la anilla pasa en este sentido la resistencia está girada no es un choque tan directo pero la serpentiforme tiene el problema de que la anilla toca contra el glango en la parte de dentro no hay anilla y tiene más facilidad chocar contra el glango las monopatas alejan un poco la línea del blanco en la parte de que también tiene el metal alejan un poco y choca un poco menos así que la fricción yo creo que más o menos es similar es similar de otras formas te digo una cosa lanzando yo sí noto mucho por ejemplo la marca esta americana Saje son cañas que no me gustan y no me gustan nada porque en teoría cuando tracciono arrastro la caña y yo creo que es debido a la fricción de la línea sobre el blanco en el puntal vale que toca la línea toca el puntal o sea toca el blanco y claro al tener más fricción pues tiro de la caña tiendo a arrastrarla es posible no lo sé porque en esos puntales no sé qué puntales se utiliza Saje la verdad es que yo Saje he usado muchas veces pero no recuerdo ahora mismo ese problema puede ser un problema con la distribución de las anillas si la distribución de las anillas no está bien puesta puede ocurrir eso que tú dices puede ser que la caña al presionar no presiona regularmente hay una presión irregular entonces hay anillas que tienden a tirar tienden a clavarse más la línea en esos anillos ¿sabes? sí Saje Saje utiliza anillas 70 años puedo recordar y son como las anillas como las anillas pero tal vez tal vez lo que dices tú de que chocas contra gran o tal vez el paso de una anilla las de punta son todas monopatas si no es que estamos es un anillo tal vez de un anillo cerrado a los abiertos que son las demás hay un problema ahí tampoco te digo yo que no podría ocurrir es posible que almojo sea las anillas que rocen en el lateral de la anilla y rocen un poquito más no lo sé puede ser es que no lo sé no lo sé exactamente había que analizarlo yo he tenido algunas veces algún problema como el que tú comentas con la caña pero mi problema era o bien que la anilla estaba hecha mierda que eso también puede ocurrir sí o el que te comentaba de instrucción de anillas instrucción de anillas sin alegría que no creo que se hace la foca mal pero no lo sé no no lo sé no lo sé no sé tengo toda maxia o sea que no tengo ninguna son las que me dejan por ahí para probar mira comentaba otra vez comentaba una pregunta una pregunta hemos evolucionado dos tramos tres tramos cuatro tramos se seguirá por ahí se seguirá haciendo más tramos ¿cómo crees tú que va a evolucionar? a ver lo de los tramos es única y exclusivamente por la comodidad del que hace la mejor caña del mundo siempre es una caña de un tramo bueno tiene algunas desventajas en cuanto al diseño pero tiene la ventaja de que tiene la resistencia máxima que puedes tener una caña sin puntos de vida de principio así los estupes siempre son puntos de vida siempre te obligan a poner o bien poner una espiga que hace una zona que cambia completamente la rigidez o bien poner un tramo más grueso que otro para que encaje de abajo en el de arriba que te obliga a disminuir el diámetro y también que modifica por tanto la rigidez de un tramo a otro o sea siempre es un punto débil lo que pasa es que hemos conseguido sistemas para que esos puntos débiles no sean ya tan débiles como eran cuando se empezaron las cañas y hemos conseguido también que las cañas se quedan más ligeras porque también poner más inscritos en el de arriba de queso y entonces hemos conseguido que cañas de que estemos en los 4 tramos ahora ya sean tan manejables y tan ligeras en la mano y tan resistentes como las cañas de antes de 2 tramos una caña de 9 pies de 2 tramos es una caña ya difícil de meter en el coche y una caña de 11 pies de 2 tramos debe ser una furgoneta o algo así si no hay manera de vida yo tengo cañas largas de 11 pies y medio y tal de 5 tramos a partir de 11 pies y medio yo utilizo 5 tramos bueno de 11 alguna de 11 con 2 o así hice de 5 y tengo alguna caña de 5 tramos de viaje de 9 pies y medio de 5 tramos que así tenemos alguna pero con el más tramos si la caña se puede transportar cómodamente yo creo que ya no es necesario o sea porque ya para qué y ya cabe en el equipaje sin problemas una caña de 5 tramos de 11 pies y medio son 70 y más o menos centímetros bueno pues ya se puede meter en cualquier en una maletita de estas un poco grande para viajar de 10 yo no no me lo asesiono con los tramos no me es algo que sea caña de salmón claro caña salmón ya si a veces tengo alguna de 6 tramos en caña de 18 pies no estamos hablando no hablan de eso recuerdo la anécdota de un compañero que me río mucho cuando me lo cuenta que se fue a comprar el coche con el tubo de la caña de dos manos y le dijo al vendedor que si querían venderle un coche que tenía que caber el tubo de cero yo he hecho cañas para algún cliente que me dijo a ver si la de 14 pies está de 5 tramos pero es que yo la maleta que voy a llevar que voy a llevar un equipaje de cabina entonces tengo el tori que me mide esto y esta caña mide 3 centímetros más así que me puede rebajar cada tramo 3 centímetros aunque la caña tenga pues eso 3 o 4 pulgadas menos de lo que sería hecho así llevar ahí la maleta y hacer la caña a medida de la maleta que me parece perfectamente creíble pero bueno la pregunta pertinente sería según tu criterio perdón por interrumpir no haber levantado la mano idealmente la caña lo que sería ideal sería que fuera enteriza sí desde el punto de vista de la facilidad del diseño y la ausencia de puntos débiles lo ideal es enterizar lo único que pasa que yo me veo las cañas de un tramo de dos tramos es que cuando ponemos más tramos podemos jugar más con lo que comentaba que poner gira en un tramo de un tipo gira en un tramo y ese tipo de juego en el diseño lo perdemos pero desde luego una caña de un tramo se podría se podría hacer una guapa caña de un tramo pero claro una caña de un tramo de dos metros y pico donde vas con él vengas arriba al lado de casa salir con ella montada allá y pescar un mínimo tienen que ser dos tramos y ya puestos a poner tramos o bueno pues dos tres o cuatro pues tampoco es mucho diferente pero tampoco seguir por ahí hasta que las cañas sean de doce tramos así que digamos en el bolsillo es un poco excesivo yo creo que tres cuáles tramos para mí yo tengo alguna yo creo que tiene debe tener ocho o diez no estoy muy claro había unas patris que hicieron hace años de bolsillo que la verdad es que nunca las utilicé esas cosas esas chifladuras que tenemos los pescadores el problema es que yo tengo una de siete creo que son siete o ocho tramos una caña de viaje así muy pequeñina de nueve o diez pero el problema es que los enchufes sabes que tienden a pastillarse por ahí las cañas y tienden a aflojarse y cuando se afloja la caña también tiende a romperse porque se afloja el chuve pues si tienes que estar pendiente ya no de dos o tres enchufes sino de no sé cuántos enchufes pues empague y vámonos Alejandro perdona Pérez te pregunto hablando de tramos ¿callas telescópicas de mosca? sí bueno hay cañas telescópicas de mosca yo conozco las columnas de fiel de vidrio pero de de carbono no conozco ninguna sí pues las hay las hay hay telescópicas de fiel de carbono y yo he hecho yo ahora estoy haciendo cañas telescópicas pero no son son para de hilo interior cañas telescópicas de hilo interior y hay cañas telescópicas de fiel de carbono de hilo interior el problema es que las cañas telescópicas tienen que tener al contrario de las cañas normales el tramo de abajo tiene que ser más grueso que el tramo de arriba porque si tenemos que meter los tramos de arriba y los de abajo entonces el diálogo de los tramos va creciendo vamos hacia abajo como va creciendo como va creciendo quiere decir que la rigidez va aumentando y no podemos hacer nada para bajar esa rigidez y como los tramos de abajo son los que tienen más más fuerza que soportan más fuerza cuando lanzamos cuando teníamos con un pez no podemos poner paredes muy finas porque una pared muy fina en un tramo grueso rompe muchas entonces solamente se pueden hacer cañas con muchas de enero para que se estén ya y mezclar el carbono y fidele de vidrio en los tramos ya tenemos unas cañas que pelear en un cristal también no es una buena idea no es una buena idea la acción que íbamos a conseguir no iba a ser muy adecuada para lanzar una línea ya sale muchos experimentos y si no se hacen telescópicas es simplemente por eso porque no es lo mejor para lanzar una línea han levantado la voz Zenna para hacer una pregunta a ver si si se activa el micro ahora soy José Luis José Luis Quesada es que me han puesto el nombre y demás compañeros una pregunta que se me está ocurriendo ¿por qué es tan importante conservar el espacio que hay entre las anillas de una caña? y otra cosa que también me he planteado muchas veces ¿se puede cambiar la acción de una caña por cambiando la distancia entre las anillas poniéndolas todas más de adelante o más para atrás eso se puede hacer se puede hacer pero vas a hacer un exacuta el resultado va a ser muy malo si 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 tú pones las anillas a ver tú puedes poner menos anillas por ejemplo para conseguir menos peso es una opción pero si tú agrupas anillas en una zona salvo que el blanco pida porque las anillas se distribuyen para conseguir que cuando la caña presiona y la línea pasa de una anilla a otra la distancia entre la línea y la pared blanca se mantenga sea parecida si hay una presión grande y tú pones las anillas separadas digamos que hay un hueco muy grande hay mucho aire entre anilla y anilla porque el blanco dobla mucho y las anillas no están muy separadas entonces en las zonas que doblan más las anillas están más juntas por eso un momento ah vale que me llamaba mi mujer que seguía así mi la cena que entonces si se ponen en una distancia determinada es por eso para evitar que haya zonas en las que la presión no acompañe al vuelo que haya sería la catenaria digamos entre anilla y anillo entonces la arriba tiene las anillas más juntas porque presiona más y abajo más separadas porque presiona menos y ya está no tiene más misterio tú puedes jugar o sea que en cierta en cierta manera lo puedes cambiar porque si coges y dices de una las pones en los primeros tramos en los más gruesos por ahí te dobla más que delante que no que en la parte de la punta que te dobla menos sería así o no te va a doblar siempre la punta no doble más tú las anillas la doblas tú no vas a modificar lo que dobla la caña moviendo anillas solo vas a modificar la línea hace el recorrido que la línea hace de una anilla a otra pero como la caña no va a cambiar entonces no no se consigue nada nada más que la línea no vaya bien y sobre todo y el problema básico es que cuando cuando tú luego claves un pez y peles un pez si hay mucha distancia de una anilla a otra de una parte que pesiona mucho pues hay una distribución de fuerzas porque la la línea tira de la caña los puntos donde tira de las anillas ya claro claro hay una distribución de fuerzas que es que no es la más conveniente con el poder producir roturas sobre todo cuando hacemos el bruto como levantar la caña para arriba por eso de poner el puntal hacia el cielo es vertical la caña vertical cuando tenemos un pez para ensalabrar esas cosas que el puntal sufre mucho en ese caso es fácil romper la caña vale vale gracias tú sí que ponernas como quieras no es que no la voy a poner bien aunque quiera seguro que me sale mal bueno pues no sé una pregunta más yo creo que no yo creo que hemos rebasado el tiempo te hemos molestado bastante no si me molesta hacer porque quedamos muy pronto en mi casa porque yo me levanto a las 4 3 y media 4 de la madrugada porque me gusta trabajar cuando nadie me molesta entonces yo llego a las fábricas sobre las 5 5 y poco y hasta que llegan los demás trabajadores a las 8 y pico tengo ahí 3-4 horas para estar a mi aire tranquilamente vamos que pones las calles sí pones las calles todos los días yo me acostumbrado a ello y la verdad es que es cuando mejor se trabaja cuando mejor pienso a estas horas de asiento yo te quería agradecer de parte de de Ríos con Vida haber estado hoy aquí sabes que que te tenemos mucho respeto mucho aprecio por todo lo que hiciste por los ríos y para nosotros ha sido un placer tenerte y que y que sigas y que sigas así ¿no? creando cosas haciendo siempre cosas buenas para todos nosotros para que podamos estar en el río más a gusto y bueno pues simplemente darte las gracias ¿no? y rebajar el precio rebajar el precio sí por favor cañeras más económicas para los milioristas sí pero tenemos que vivir todos a ver pues muchas gracias a ti Pérez y nada es un placer estar aquí con viejos compañeros de fatiga por esos ríos y a ver seguiremos investigando y trabajando lo que podamos en Guadalajara no volveremos a ver al menos mucho de las personas estas son algunas de las cosas que hacemos en AEMS Ríos con Vida si quieres ayudar a los ríos conócenos y colabora con nosotros tu apoyo nos da la fuerza para seguir trabajando en la recuperación y el cuidado de los ríos en la web www.riosconvida.es encontrarás toda la información necesaria nos vemos en el río que nos vemos en el río